Hola amigos, bueno, bienvenidos a otra clase más. Vamos a ir ahora con lo que tiene que ver específicamente con el sonido y las notas de la quena. También vamos a implementar esas notas en una canción. Voy a comenzar. Esta es mi quena, digamos que es de caña y como les comentaba que yo utilizo la mano izquierda, utilizo los tres dedos de la mano izquierda, el pulgar abajo, el índice y el mayor. Después con la mano derecha, los cuatro dedos, índice, mayor, anular y meñique. Bien, tapado todo, da la nota sor. Ahora, mientras yo voy tocando, va a aparecer en pantalla las posiciones para que ustedes vayan a ensayar. Entonces voy a comenzar por esta nota que todo tapado el orificio superior y el posterior, el de abajo, esa nota es sor. Es la nota más grave de la quena. Suena. Bien, si yo levanto el meñique, me va a dar la siguiente nota, el La. Bien, levanto el anular y me da la nota Si. Levanto el dedo mayor y me da la nota Do. Levanto el índice de la mano derecha, ya quedaría la mano derecha sin obturar ningún orificio y me da la nota Re. Bien, levanto el dedo mayor de la mano izquierda. Y me da la nota Mi. Bien, ahora, tengo que levantar el índice de la mano izquierda. Para eso, bajo estos dos dedos, puede ser uno, pueden ser dos o pueden ser los tres. La nota no va a variar. Para poder levantar el índice de la mano izquierda. Ahí lo levanto despacito. Este dedo. Y me da la nota Fa. Y estoy sosteniendo con la mano derecha la quena. Y si yo saco la mano izquierda, me da la nota Sol. Entonces yo hice Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, y Ría, otro Sol. Hice esto. Bien. Esa es la primera octava de la quena. Arranqué de la nota más grave de este Sol. Y terminé en el Sol de la segunda octava. Este Sol es el mismo que este. Tapando todo. Bueno, si yo voy a la segunda octava, son las mismas posiciones. Fíjense. Pero yo ya arranco del Sol de segunda octava, que es todo abierto. O sea, estoy con la mano derecha solamente sosteniendo la quena. Y estos dedos pueden terminar, miren. No cambia la nota. Entonces yo voy a alargar de ahí. Voy a sacar un poquito el micrófono que suena agudo. Entonces. Voy a La. En este caso saco el dedo de abajo. Ahí cambia la. El Si, Si igual. El Do igual. El Re igual. El Mi igual. El Ra igual. Y el Sol igual. O sea, hice las dos octavas. Hice la primera octava y la segunda octava. ¿Qué cambió entre la primera y la segunda? Solamente una nota que es el La, que saqué el dedo del orificio que está atrás. Sería lo que hice de esto. Si, si. 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 Bueno, eso es, digamos, como una forma especial para que ustedes vayan practicando. La diferencia entre la primera y la segunda octava, aparte de un pequeño movimiento del dedo izquierdo en la nota La, es el volumen de aire y la fuerza del aire para producir una onda, digamos, que necesita mucha más carga, digamos, de aire, digamos, y de choque en el instrumento. Bien, si nosotros queremos ir a lo que es la tercera octava, ya cambian las posiciones. Entonces, como les está apareciendo en placa a ustedes, primera y segunda octava. Entonces, ahora vamos con la tercera octava. Quiero contarles que la quena puede llegar a dar cuatro octavas. La cuestión es que cuando en la cuarta octava las notas son muy agudas. Entonces, yo voy a hacer la tercera octava una parte nomás, hasta un mi. Son notas bastante agudas, así que vamos a sacar un poquito el micrófono y vamos a ir a hacer el sol, el la, el si, el do, el re y el mi. Empiezo con el sol. Vamos con el la. Fíjense que es el mismo que el seno de octava. Y ahora el si, que era esta posición, cambia a esta posición. Tapo los dos orificios superiores. Entonces, hago el sol, la, el si. Es el otro si. Tercera octava. Bien, ahora vamos a ir con el do. Voy a hacer sol, la, si, do. Todo tapado menos el dedo mayor de la mano izquierda. Bien, vamos a ir ahora con el re de tercera octava. Vamos a hacer sol, la, si, do y vamos con el re. Ahí está el re. Solamente dejo un solo orificio tapado. Si ya se dan cuenta, ustedes están escuchando lo agudo que suena. Y vamos a ir con mi. Vamos a hacer ahora el mi de la tercera octava. Vamos a hacer sol, la, si, do, re y mi. Y vamos a llegar hasta ahí porque ya es muy, muy agudo. Veamos. Arrancamos el sol. Vamos a la. Si. Do. Re. Mi. Lo hacemos cortito nomás porque es muy agudo. Bien, aunque ustedes no crean, esas notas se utilizan. Se utilizan muchas veces. De pasada, obviamente, ¿no? Bueno, y ahí hay una técnica de juego entre el intérprete y el micrófono. Si yo toco notas graves, me pongo cerquita del micrófono. Y si no toco notas aguda, me separo un poquito. Como para que regular, que no llegue con tanta intensidad. Bien. Eso es fundamental que ustedes sepan. Obviamente que las primeras, digamos, canciones, la tocamos siempre en la primera octava. Después la tocamos en segunda octava. Normalmente. Y bueno, hay algunas canciones especiales que sí tienen una tercera octava. Ya depende del, digamos, del acompañamiento. Pero dentro del marco audible, digamos, ¿no? Bueno. Es importante también lo que les quería comentar. Que yo puedo usar, fíjense, las yemas de los dedos. Tocando así y poner este dedo ahí. Pero en mi caso, yo utilizo la segunda falange de los dedos de la mano derecha. Es como que la abrazo ahí a la quena. ¿Para qué? Para que este dedito me quede justo acá. Les quiero comentar una cosa. Tocar de esta forma, o tocar tres y tres sin usar el meñique, tiene la misma dificultad. ¿Por qué? Porque de los dedos de la mano, ustedes saben que siempre entre el anular, digamos, y el meñique, hay como una dependencia. Cuando se mueve uno, se mueve el otro. No así de los otros, que son totalmente independientes. Entonces, si yo tengo en la mano derecha esto, y en la mano izquierda, también voy a usar, si uso el anular, acá, en este orificio, también fíjense que si yo muevo el anular, no es tan independiente el dedo meñique. Así que bueno, es una cuestión de ejercitación. Que tiene, por supuesto, que ver con las cualidades, con la anatomía y con la habilidad personal. Pero, un detalle importante. La música, como todas las disciplinas, se basa fundamentalmente en el ensayo. La fabricación de las quenas, quiero contarles que yo, para aprender a hacer estas quenas, que las hago tan rápido, en fin, hice muchísimas quenas. Les puedo asegurar que de las primeras treinta que hice, ninguna me salió como yo quería. Entonces, hay que hacer una, hay que hacer otra, hay que retocar la boquilla, hay que ver la afinación, y hay que probarla. Una quena, cuando se la fabrica, se la prueba en primera octava, en segunda octava y en tercera octava. Y tiene que dar la afinación. Yo hago un paralelo. O sea, cuando yo compro una guitarra, no voy a decir que la voy a fabricar, pero cuando yo compro una guitarra, voy probando en los distintos trastes la afinación. ¿Por qué? Porque cada cejilla, si no está puesta en la, en, digamos, en la medida justa, da otra nota. O sea que es toda una cuestión que está vinculada con la matemática. La construcción de un instrumento tiene que ver con la física, porque el sonido, usted sabe que es, digamos, es toda materia de estudio. De hecho, en las carreras universitarias, dentro de la física, el área de sonido, así específicamente, y el comportamiento de las ondas sonoras, ya sea en un instrumento de viento, en una guitarra, en un teclado, en un teclado, en fin, ese comportamiento de esa onda tiene una explicación física e inclusive en matemática con exactitud. Se llama la A440, la afinación universal, que se ha establecido para afinar todos los instrumentos, porque en la antigüedad, cada uno de los trovadores que eran de pueblo, de pueblo, por pueblo, así, actuando en las plazas, cada uno afinaba los instrumentos como quería. Muy bien, entonces, ya con, digamos, con la afinación universal, que tienen todos los instrumentos, se pueden integrar y tocar todos juntos, ¿no? Y distintos tipos de géneros musicales, desde música folclórica, música clásica, rock, cuarteto, en fin, lo que a la gente le guste. Bueno, vamos a pasar ahora a, voy a tocar una canción muy conocida, La Vicuñita, una recopilación de Antonio Pantoja. Yo la voy a tocar en tres tonalidades, a efecto de que ustedes escuchen cómo puedo ir cambiando la tonalidad. Primero lo voy a tocar en La menor, después lo voy a tocar en Si menor y después en Mi menor. Ahora voy a cambiar a Si menor. Y ahora voy a cambiar a Sol mayor. Bien, he tocado en tres tonalidades. Ahí ya le apareció en pantalla las notas en las tres tonalidades. Mi consejo es que ustedes empiecen por Do mayor, yo la voy a tocar despacito ahora en Do mayor, después la voy a tocar en Re mayor y después la voy a tocar en Sol mayor. Bueno, voy a tocarla en La menor, despacito, para que vayan repasando las notas. Y después, voy a avisar, pasamos, cuando digo La menor, con su relativo mayor que es Do. O sea, La menor, su relativo mayor, Do mayor. Después paso a Si menor y su relativo mayor que es Re mayor, y después paso a Mi menor con su relativo mayor que es Sol mayor, para aquellos que saben música. Vamos entonces a tocarla en La menor lenta y después en el ritmo que corresponde. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, ahora voy a tocar como tendría que ser. Bien, esta es una canción pentatónica. Les comento, una canción pentatónica es aquella que tiene solamente cinco notas. En los primeros inicios de la construcción de los aerófonos eran pentatónicos. Y hay melodías muy dulces, ¿no? Bueno, hay otros instrumentos que son tritónicos, que tienen tres notas, como el caso del Erke o del Erkenchu, que son esos instrumentos que se hacen con los cuernos, ¿no? Con los cuernos de los toros. Bien, entonces, ahora voy a ir a hacerla en Re mayor. Ya la voy a hacer directamente en Re mayor y en Sol mayor. La voy a tocar tal cual es la canción. Total, ustedes ya se van a ir guiando, digamos, de las notas que están apareciendo ahí en la placa en la pantalla. Cambio a Sol. Bueno, el misterio de la música. Ustedes saben que no hay, digamos, limitaciones. Puede ser una canción que tenga cinco notas y puede ser bella, ¿no? O otra que tenga, qué sé yo, las doce notas. Eso ya tiene que ver con la inspiración del compositor y, bueno, cómo logró esa combinación para que llegue al corazón del oyente o del ser humano. Bueno, con este tema, la vicuñita es el mismo que vamos a ejercitar cuando hagamos los ikus o zampoñas. O sea que ya nos va quedando como archivo sonoro, digamos, y de las notas. Bien, el consejo que les doy. Cuando ustedes fabriquen su quena, fíjense que el aire, como les dije, lo primero que hay que hacer es colocarla en esta posición. Bien, voy a tomar, en mi caso, con la mano izquierda y voy a, ¿cómo hago para practicar? Ahora, primero, sosteniendo la quena con la mano derecha, ahí, saco la nota sola. Y puedo empezar a poner los dedos de la mano izquierda. Primero va a ir el pulgar, después el índice y después el mayor. O sea, son estos tres dedos. Entonces, tengo la quena solamente sacándole el sonido que me da la nota sola. Voy a tapar abajo, busco acá, ahí está. He tapado. Bajo, ahora, de estos dos dedos más de la mano izquierda que utilizo, voy a bajar el índice. Entonces tengo. Bueno, continuamos entonces con Sol, Fa, Mi, Re. Bien, entonces, la quena en la posición con la mano izquierda, con pulgar, índice y mayor, da la nota Re. Y si yo utilizo los otros cuatro dedos, voy a hacer Re, bajando el primer dedo, Do, bajando el otro, Si, bajando el próximo, La, y con el último, Sol. Entonces, Re, Do, Si, La, Sol, voy a hacer ahora. Bien, podemos ir practicando cosas. Yo voy a hacer una canción donde voy a aplicar la técnica de irme de una nota grave a otra nota aguda. Vamos a ver, ustedes deben conocer esta canción de samba, por supuesto, Luna Tucumán. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Gracias por ver el video. Bueno, hice la primera estrofa aguda y después terminé en grave, ahí para mostrarle la gama sonora que tiene el instrumento, como un pequeño repaso, digamos, ahora, hasta donde hemos llegado. La quiera entonces, primero sacamos el sonido, nos ponemos acostados, empezamos con la mano izquierda, ejercicios, hago sol, fa, mi, re, y después puedo hacer sol, fa, mi, re, re, mi, fa, sol. ¿Se dan cuenta? Sol, fa, mi, re, re, mi, fa, sol. Ahora voy, son las mismas notas, dice, sol, fa, mi, re, re, mi, fa, sol. Por supuesto que ustedes lo van a hacer lento. Ahora, re, mi, fa, sol. Bien, concluida la mano izquierda, que son nuestros tres dedos, paso a la ejercitación de la mano derecha con estos cuatro dedos. Voy a hacer re, do, si, la, sol, sol, la, si, do, re. Hacemos re, do, si, la, sol. Otra vez. Otra vez. Y ahí voy a arrancar de donde tengo el sol, voy a hacer al revés, sol, la, si, do, re. Entonces sería, si voy y vengo, desde el re al sol. Ahora vuelvo. Otra vez. Bien, esa sería una forma de que ustedes vayan tocando y memorizando el nombre de la nota. Otra cosa, que en el momento que aparezca la partitura o las notas, ustedes pueden ir, digamos, ya automáticamente poniendo las posiciones. Lo que les quiero comentar, el método de enseñanza que estoy utilizando yo es el método de enseñanza de la música popular. Las canciones, sí, se pueden plasmar en las partituras. Bueno, acá en Tucumán tenemos la escuela de lutería, donde se fabrican guitarras, violines, en fin, toda la gama del instrumento de cuerda. Pero no hay una institución donde se pueda aprender a fabricar específicamente, en este caso, los aerófonos andinos. Entonces, hay que aprovechar este curso. Incluso, pueden, como les dije, para algunos docentes que quieran fabricar los círculos en cartulina, las quenas en PVC, y hacer, digamos, una interacción con los alumnos, con la parte práctica, digamos, con la parte de plástica, y bueno, en armonía con la parte de música. Entonces, la quena, este instrumento milenario, ya les hice escuchar los sonidos, y hemos entonado uno de los himnos del folclore nuestro, como es luna en Tucumán. Bueno, con esto les digo gracias, hemos terminado otro capítulo más, y vamos a seguir avanzando en la fabricación, y también en el aprendizaje de notas, canciones y de los epitonos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Gracias!